Audiovedabase.com presenta Sri Chaitanya Charitambhita Adilila capítulo 7 texto 41 Sanyasi Haiyakare Gajanana Chana Nakare Vedanta Patta Kare Sankirtana Traducción y significado por su divina gracia Acevakti Vedanta Swami Prabhupada Yaishila Prabhupada Los blaflemos dijeron Aunque Sanyasi, él no se interesa en el estudio del Vedanta Por el contrario, siempre está ocupado en cantar y bailar en Sankirtana Significado Afortunada o desafortunadamente También nosotros encontramos esta clase de mayavadis Que critican nuestro método de cantar Y nos acusan de no interesarnos en el estudio No saben que hemos traducido gran cantidad de obras al inglés Y que los estudiantes de nuestros templos las estudian con regularidad Mañana, tarde y noche Estamos escribiendo y publicando libros Y nuestros estudiantes los estudian y los distribuyen por todo el mundo Ninguna escuela mayavadi puede presentar tantos libros como nosotros Sin embargo, nos acusan de no tener afición afición al estudio Estas acusaciones son completamente falsas Nosotros estudiamos, pero no las insensateces de los mayavadis Los sannyasis mayavadis ni cantan ni bailan Su objeción técnica es que este método de cantar y bailar se llama Tauriatrika Lo cual indica que un sannyasi debe evitar completamente dichas actividades Y emplear el tiempo en el estudio del Vedanta En realidad, estos hombres no entienden lo que significa la palabra Vedanta En la Bhagavad Gita 15.15, Krishna dice Mediante todos los Vedas, es a mí a quien hay que conocer Yo soy, en efecto, el escritor del Vedanta Y el que conoce los Vedas Sri Krishna es el verdadero escritor del Vedanta Y todo lo que dice es filosofía Vedanta Aunque les falta el conocimiento del Vedanta Presentado por la suprema personalidad de Dios En la forma trascendental del Srimad Bhagavatam Los mayavadis están muy orgullosos de sus estudios Previendo las consecuencias nefastas de su presentación deformada De la filosofía Vedanta Srila Vyasadeva escribió el Srimad Bhagavatam Como comentario del Vedanta Sutra El Srimad Bhagavatam es En otras palabras, toda la filosofía Vedanta de los aforismos de los Brahma Sutras Están minuciosamente descritas en las páginas del Srimad Bhagavatam De manera que el verdadero exponente de la filosofía Vedanta Es la persona consciente de Krishna Que se ocupa siempre en leer y comprender la Bhagavad Gita y el Srimad Bhagavatam Y de enseñar el significado de estas palabras al mundo entero Los mayavadis están muy orgullosos de haber monopolizado la filosofía Vedanta Pero los devotos tienen sus propios comentarios sobre el Vedanta Como el Srimad Bhagavatam y otras obras escritas por los Acharyas El comentario de los Vaishnavas Gaudillas es el Govinda Vasya La acusación de los mayavadis de que los devotos no estudian el Vedanta es falsa Ellos no saben que cantar, bailar y predicar los principios del Srimad Bhagavatam Actividades denominadas Bhagavata Dharma Son lo mismo que estudiar el Vedanta Como creen que leer la filosofía Vedanta Es la única actividad de un sannyasi Y no veían a Chaitanya Mahaprabhu Ocupado en este estudio directo Criticaron al Señor Sripada Sankaracharya Ha dado un relieve especial Al estudio de la filosofía Vedanta Vedanta Bhakyesu Sadha Ramantaha Kaupinavantaha Kalubhahyambantaha Un sannyasi Al aceptar la orden de la renunciación Muy estrictamente Sin llevar más ropa que un taparrabos Debe disfrutar siempre con las declaraciones filosóficas del Vedanta Sutra Una persona así Y la orden de la renunciación Debe ser considerada muy afortunada Los mayavadis de Varanasi Blafemaron contra Sri Chaitanya Porque su conducta no seguía estos principios Sin embargo Sri Chaitanya Derramó su misericordia sobre los aniasis mayavadis Y les liberó por medio de sus conversaciones Sobre el Vedanta Compracasananda Saraswati Y Sarvavauma Bhattacharya Y Sarvava Bhattacharya